Un saludo a todos mis amigos, compañeros, agradezco a Dios primeramente por darme la oportunidad de aprender, empaparme de mucho conocimiento en cuanto a la comunicación, agradezco también a Raquel Ureña que me dio la oportunidad. En este precioso día pues yo también quiero dar a conocer un proyecto que todos los estudiantes que quieran unirse pues lo podrán hacer, como ya algunos de ellos ya me han dado la palabra que si iban a participar. Quiero decirles que desde hace seis años, aún estando en este país, también he tenido un proyecto comunitario en Guatemala y se llama Placeta Cerca de Ti, en el cual hemos apoyado muchas actividades sociales, culturales, religiosas, deportivas y sobre todo lo humanitario. Tenemos nuestros logos, tenemos nuestros anuncios, tenemos un grupo de jóvenes que está bien grande que nos apoya. Pero este sueño pues no solamente va a quedar para la juventud de edad, yo también he querido transmitir también para que todo aquel que desea apoyarme lo podamos hacer en este país también. Entonces he hecho este logo y dice NYC PCT. PCT quiere decir Placeta Cerca de Ti. Así es que este es el logo que nos va a identificar, ya hay un grupo acá y espero que usted sepa lo que nosotros vamos a hacer de hoy en adelante. Nuestra primera reportera es Mirta, ya la presentamos en Placeta Cerca de Ti. Un aplauso para Mirta ahí. Y también pueden buscar NYC PCT en YouTube, ya subimos muchos de los videos de lo que acá realizamos. Así es que este segmento pues va a, voy a informar al público, va a Nueva York internacionalmente. ¿Y desde República Dominicana quién va a reportar? También tenemos a la reportera de la República Dominicana, sí, tenemos mucho apoyo, casi la mayoría de todos estamos de acuerdo y hoy vamos a hablar del tema, ¿verdad? ¿De qué se va a tratar el tema y cuál va a ser el objetivo? Entonces yo agradezco pues a usted por la oportunidad y yo sé que usted siempre va a ser esa guía, esa maestra que la vamos a necesitar porque también no queremos quedarnos hasta hoy, ¿verdad? Porque no queremos irnos para la casa y lo ha aprendido y lo vamos a guardar, no. Queremos darle seguimiento y lo vamos a lograr haciendo publicidad, llevando noticias, llevando farándulas, llevándole muchas actividades al público. Así es que de hoy en adelante pues damos gracias a Dios y a ella que también nace un nuevo proyecto como es NYC PCT, Placeta Cerca de Ti. Me gustó el nombre, NYC PCT, eso es lo que nos queda.